Bienvenidos chicos a mi canal de YouTube y al house tour segunda parte porque si pensaron que la otra ahí se terminó todo, no, todavía me quedé con ganas de mostrarles más Este es el dormitorio principal, que como les dije, ya me quedo chico porque antes estaba yo sola No, bueno, tengo las fotos en mi madre Este es mi televisor grande, este es mi cama, esta es la zona donde yo generalmente almuerzo con mi esposo Este es mi baño, para mí, como cuando era sola, de verdad me quedaba grande Pero ahora hemos tenido que compartir, tengo acá todas las cosas de mi esposo y estas son todas las cosas mías Como verán, hay un poco de desorden porque esto no estaba preparado para ser, digamos, una casa para dos personas Si no solo para mí Esta es la gran tina, esta es la ducha aparte, ¿no? Es, como dije, era un dormitorio que he tenido que amoldarse Acá, mi closet que les conté en el house tour primera parte Este closet me quedó chico porque como verán, mi esposo me invadió con toda su ropa La que tiene acá es su ropa de trabajo de todos los días y miren, yo ya parezco tienda Estoy amontonada de ropa por todas partes, mis zapatos ya no sé dónde ponerlos Hay bastante desorden, por eso es que estamos ya construyéndonos una nueva casa Donde tengamos más espacio para todas nuestras cosas Sigamos Por ejemplo, tengo mucho arte en mi casa Incluso cuando juntamos la casa de mi esposo en otra parte de la Molina y la mía Nuestros cuadros ahora están en un almacén porque no nos alcanzan a la casa Está en este cuadro, de forma son realmente tres, cuatro cuadros grandes Se hizo mientras el artista lo pintó, mientras se construía mi casa Tuvo un atelier allá al fondo donde pintaba parte por parte Ella es Nora Sidoine, una artista radicada en Seattle Que luego se casó con un peruano, mi ex esposo Y de verdad a mí me gusta mucho, me gusta mucho su arte Y ella me hizo esta gran obra de arte que marca casi toda la sala En esta escalera, toda forrada en mármol, como ven ustedes, en acero y vidrio Es así como me gustaba mucho, las columnas de acero, el vidrio Me gusta mucho la modernidad, la luz que ilumina mi casa, la mezcla con madera Acá tengo dos serigrafías del gran Tola Tola murió este año Y allá, al frente, son dos cuadros que traje y escogimos para la casa de mi esposo Y es piqueras, como todo es ahora Esta escultura me dio cuenta de los salones Que la puse ahí porque antes acá iba a haber un ojo de agua Como una pequeña laguna Pero luego decidí taparla con este granito y ponerle una escultura Este es el baño de visitas Este también es un dormitorio o puede ser una biblioteca Finalmente es un almacén y se los quiero mostrar porque está todo abontonado ahí Y este es el baño de visita Este es un baño que me encantó escoger este tipo Miren, sale de acá el agua Se abre acá y sale de acá Y lo botas así Esta es una pequeña lámpara de bacará Esto me gustó así Y es un pequeño baño Es donde la visita cada vez que viene ingresa En lo que me da, ya estoy en Navidemia Así que yo ya tengo acá este gran árbol Que me lo armé hace varios años Ahora necesito ayuda para armarlo Y ya no lo puedo armar sola Esta parte de la casa, la estoy cambiando algunas cosas Colores de muebles, cocines, muebles Estoy dándole una pequeña remodelación a la casa antes de Navidad Por acá, por el family room Estos muebles, los que habían acá Los saqué y traje estos muebles Que mi esposo y yo escogimos para la casa que tenía antes Pero teníamos que traernos algunas cosas Las más realmente cosas que habían en la casa de su dormitorio y todo Lo regalé Porque era su casa de soltero Así que estos muebles sí que los escogí conmigo La cristalería que yo escogí Los cuadros que yo escogí Sí, nos los trajimos Pero eso fue lo único Que son unos muebles Roche-Bugua Que a él le encantaron Eso sí, nos los trajimos para acá Para mi ambiente de family room Y este es un cuarto de... Este es el gran, digamos La central del sonido de toda la casa ¿No? Y este es un cuarto de visita Este cuarto yo lo armé como cuarto de visita Que da al jardín Pero que lo usamos cada vez que grabamos Instagram, YouTube, Facebook Lo usamos como nuestro, digamos Nuestro salón de cambios ¿No? O sea, tenemos acá la ropa Nosotros usamos el televisor ¿No? Es una ropa... Acá siempre me preguntan ¿Dónde está mi hijo? ¿No? Mi hijo está presente en todos los rincones de esta casa Porque él, al igual que yo, hemos vivido acá muchísimos años Y cuando llegamos a vivir yo lo hice pensando en él Y en su privacía también Porque él es muy privado Y este es un baño de visita Que yo lo uso realmente Miren, está todo desordenado Porque estamos en este momento trabajando aquí Entonces aquí estamos Aquí me maquillan, aquí me peinan Pero igual, este va... A mí me encanta la decoración y la forma de armar mi casa Que sea diferente Igual acá, todo esto se abre de acá Entonces es un baño práctico, chico Para mis visitantes ¿No? Este es el enorme televisor Donde nos sentamos acá en familia los domingos ¿No? A mí me gusta que esto La arquitecta me diseñó estas bases de acero Para sostener el televisor La mezcla de madera, acero Y este papel, por ejemplo ¿No? Que parece así Una fibra natural Me encanta Entonces, mi casa realmente fue hecha Con mucho aporte mío Yo decidí cada cosa que le ponía Cada, digamos, parlante Cada puerta Todo lo decidí Todos los detalles Me encantó siempre la decoración Soy una diseñadora de interés frustrada Entonces Al fondo se ve el gran jardín Me encanta el jardín Y la piscina Que ahora, justo en esta temporada Nosotros le sacamos el agua Retocamos el cemento Y el hidrazo que le ponemos Que le da un color claro a la piscina Estamos en plena remodelación Entonces toda esta parte Y tuvimos un matrimonio El sábado que pasó Entonces todo está un poco Alguidado en esta casa Pero igual se los muestro Así es como finalmente queda la piscina Así es como queda Esta sala de terraza Con este comedor En esta parte Donde solemos en verano Pasar la mayor gran parte del tiempo En mi familia Bueno, acá salimos ya de la casa Esta es una cascada Que tengo acá al lado Que hoy no está prendida Este es el jardín Y luego Esta es la puerta De salida a la calle Y para que no se ve Que hay gente Que no les mostré Toda la casa Les he hecho otro recorrido En esta segunda parte A usted Espero que lo hayan Discutado Nos vemos Bye Bye ¡Gracias!